De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Y damos la bienvenida a la licenciada Margarita Garmelia. Margarita, tengo el gusto de presentarte a la licenciada María Eva Heredia Rivera, Defensora Municipal de los Derechos Humanos del municipio de Naucalpan. La licenciada Erika Alvarado Herrera, abogada de la Defensoría. Licenciado Juan José Chávez, abogado y la psicóloga Noemi Franco Murguía. La licenciada Margarita Garmelia, ella es locutora y colaboradora de Radio Pasión con un programa que se llama PINE de la mano es mejor. Ella es una de las fundadoras de esta asociación y le dejo los micrófonos a Margarita Garmelia. Muchas gracias, Paula. Es un honor estar aquí en esta mesa contigo con nuestras invitadas en este espacio que es de todos, que es de la mano, es PINE. Como ustedes saben, quienes nos están escuchando, pues es un programa que está basado principalmente en una motivación personal de quienes fundamos la asociación, porque tenemos un hijo con una discapacidad y eso nos motivó a poder iniciar esta asociación. Y ahora, pues con el gusto y siempre el agradecimiento a Radio Pasión por darnos estos espacios que siempre brindan, pues justamente lo que hoy vamos a platicar con estos abogados y psicólogos, de más información a las personas y a los papás que tenemos algún hijo con discapacidad, a las personas mismas con discapacidad. Siempre es importante los espacios que hay para poder transmitir, informar y como todos sabemos, prevenir estos, a veces, abusos que hay frente a la vulnerabilidad que representan las personas con discapacidad. Así que muchas gracias. Y bueno, pues bienvenidos sean a este su programa de la mano, es PINE. Y bueno, Paula, tú has estado con algunos otros programas también dedicados a las mujeres, a los niños. Y ahí, pues como sabemos, pues vamos a tocar el tema de las personas con discapacidad. Desde un ámbito que es a través de una Defensoría Municipal de los Derechos Humanos en el municipio de Naucalpan, perdón. Entonces, pues nada más como para dar el contexto, muchas gracias a la licenciada María Eva, a la licenciada Erika, al licenciado Juan José y a los dos psicólogos que también están aquí con nosotros por estar en este programa. Y ustedes, que son los expertos, pues que nos vayan diciendo, para quienes nos escuchan, que en nuestro auditorio, pues mayoritariamente son padres y madres de hijos con algún hijo con discapacidad, personas con discapacidad, y también personas que están interesadas en la inclusión y en respetar en estos derechos de las personas. Y que alguna vez todos, si es que no tenemos, pues, la suerte de vivir más allá de la tercera edad, pues todos llegaremos a tener algún tema de discapacidad. Entonces, para ir concientizándonos ustedes desde su ámbito, licenciada María Eva, qué es la Defensoría, qué hacen ustedes y cómo las personas en situaciones que se encuentran vulnerables pueden acudir a simplemente solicitar información, o incluso si hay algún abuso, denunciar algún abuso o algún tipo de discriminación. ¿Cuál es el camino que un papá, una mamá, o una persona con discapacidad puede hacer frente a lo que sienta ellos una injusticia y una violación a sus respetos humanos? Mira, Margarita, nosotros como Defensoría, y lo comentábamos, pues damos esa difusión y promoción de los derechos humanos, sobre todo de los grupos vulnerables, que son los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes y otros grupos más. Es muy importante crear esa sensibilidad que es lo que hemos intentado nosotros llevar en la Defensoría, trabajar con las personas, sobre todo en escuelas, en algún momento por ahí la licenciada Noemí nos va a comentar al respecto, porque hemos venido trabajando precisamente con escuelas para crear esta sensibilidad, esta empatía con este grupo vulnerable. Necesitamos trabajar en conjunto, tanto papás como alumnos, como profesores, para poder llegar a acuerdos, inclusive intermedios. Es muy importante, o lo hemos visto, sobre todo, bueno, Noemí no lo comentaré en un momento más, pues este reforzamiento que necesitan inclusive los papás y los maestros, para decir, oye, ¿hasta dónde inicia el derecho de uno y hasta dónde termina el del otro? ¿Qué es lo que pasa? Ha llegado inclusive hasta agresiones físicas, que lo hemos podido ver en tema de escuelas. Y creo que necesitamos trabajar, conocer nosotros todos, todos, todos los pasos que podemos incluir con estas personas con discapacidad. Pueden acudir directamente con nosotros en la Defensoría, les damos la información y les damos el seguimiento. Hemos tenido mucho el acercamiento con escuelas, y hemos trabajado con grupos en donde nos permiten poder platicar, insisto, con los niños, poder platicar con los papás, y muchas veces es falta de información, que no sabemos cómo tratarlo, que no sabemos cómo atacarlo, cómo le digo, cómo le hablo, cómo le explico. Y una pausa ahí, licenciada. En este tipo, o en esta información, yo también coincido en que ese es el tema fundamental, si nos pueden decir o informar para que los papás escuchen y quienes todos sean conscientes de qué es de lo que se tienen que informar, o sea, de qué son ellos, o sea, qué derechos, por qué se tienen que informar, qué se les tiene que respetar, porque vivimos en una sociedad en la que no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos empezar así como qué son nuestros derechos humanos, a qué tenemos acceso para ese respeto a esos derechos humanos? Así es. Bueno, en general lo platicamos en un comienzo, pues los derechos humanos son todos los derechos inherentes al ser humano por ser humano, aun cuando cuenten con capacidades diferentes. Eso es otra cosa totalmente diferente. Tenemos derecho a un trabajo, a una vida digna, a una alimentación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a una educación. En este caso podemos, lo que yo comentaba, puede ser inclusivo especial, sí, por supuesto. Para eso hay centros especiales que podemos trabajarlos y podemos orientarlos. Como personas con discapacidad no hay por qué no puedan acceder a los derechos humanos. Es lo que a veces se piensa, no es que como mi hijo tiene discapacidad, no puede ir a la escuela. O sea, me voy como a los casos concretos porque luego esos son los que surgen. Que no pueden ir a una escuela porque como tiene discapacidad, entonces ahí las escuelas, y está obviamente establecido que tienen derecho a la educación, es donde empieza ahí el meollo de la información. La licenciada Eva me proporcionó una copia de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, que sería maravilloso que no nada más los padres con niños que tienen discapacidad lo tuvieran, sino que todo el mundo estuviéramos informados de esta ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Tal cual. Gracias, Paula. Sí. Así es, en el caso del Estado de México, contamos con centros de atención múltiple, que es precisamente para estas personas y podemos hacerles llegar la información. En algún momento podemos subir también dónde están ubicados los CAMP para poder trabajar o acercarse a ellos. Todas las personas, todas sin excepción, tenemos los mismos derechos. Todos tenemos el mismo acceso a la salud, insisto, al trabajo, a la educación. No importa, vuelvo a insistir, que sean personas con discapacidad. Hay escuelas dedicadas exclusivamente para ello. Y en el caso... Perdón, y también está en el artículo 4 reconocido, que es una educación inclusiva. Entonces, los papás también pueden acudir. Yo sé que hay... Los papás pueden decidir de una educación especial a una educación inclusiva, pero pueden ir a cualquier escuela regular. Así es. Mira, a veces existe el miedo con los profesores, inclusive de atenderlos o hasta el rechazo. Porque ha sucedido del rechazo de, no, yo no lo atiendo porque no sé cómo hacer esto. Y debe de ser inclusivo. Es un tema que debemos de trabajar, la inclusión. Ahora nos cuesta muchísimo trabajo. No queremos a lo desconocido, decimos no. Es más fácil decirlo. Inclusive hay que tenerlo en la escuela o mandar a traer a este menor. Porque ellos sufren discriminación. Esa es otra palabra y ese es un derecho humano a la no discriminación. Necesitamos, por eso nuestra inquietud como defensoría, es trabajar con escuelas, insisto, profesores y maestros, con profesores, papás y alumnos, los tres al mismo tiempo, para generar esta inclusión. Si no lo trabajamos, nada más va a quedar en la mesa de una sola persona. Pero la intención es que pueden acudir con nosotros para saber la información, para poderles hacer llegar, saber cuáles son sus derechos. A veces son casos concretos donde nos llega de la escuela y me dicen, oye, es que mi niña no me la quieren aceptar porque teníamos un caso por ahí, me decía, es porque está gordita, porque está llenita y porque necesita un tratamiento especial. No, a ver, una cosa es ella físicamente y otra cosa es que tenga acceso a la educación. Se le está negando el servicio y no era una negación de servicio, era una mala información. Nada más, entre papá, el maestro y el alumno. Hay que trabajar ahí con los tres, insisto. A veces consideramos que las escuelas los están haciendo a un lado, no es así. No es así. Necesitamos dar esa información necesaria, llevarlos de la mano, como lo decía la licenciada Erika, no basta con decir, oye, aquí está el folleto y adiós. Es llevarles ese acompañamiento y poder trabajar con los papás. Es algo que estamos empezando a trabajar en tema de escuelas. Muchas gracias, licenciada, porque sí, ese es el, digo, como papás, ese es el primer acceso que nos niegan para que nuestros hijos puedan tener ese derecho a la educación. Entonces, como que esos casos prácticos, que seguramente le llegan, es bien difícil que los papás se acerquen a la autoridad para poder exigir ese derecho. Entonces, los pasos que pueden hacer, digo, yo sé que ustedes están en el Estado de México, pero hay una ley que es a nivel nacional y ya cada estado tiene su propia ley y ustedes respecto al municipio. Pero un breve camino que pudieran hacer cuando existe una puerta cerrada para el ingreso a una escuela de algún niño o niña que no pueda, que le digan, no, pues es que como su hijo tiene déficit de atención o como su hijo tiene autismo. Yo entiendo que falta capacitación en las escuelas y ese también es uno de las prioridades que tienen ustedes en ese tema de informar. Pero ya cuando existe eso, ¿cómo es el paso o el método para llegar hacia ustedes? O sea, ¿a dónde me dirijo en general? Primero, si es una denuncia o si hubo un abuso, porque ya tengo que ir al Ministerio Público a hacer una denuncia tal cual. O si es prevención o algo con ustedes. O sea, ¿cuál es el caminito para que podamos nosotros denunciar o que nos acompañen, que nos orienten? ¿Cómo sería a nivel como muy global? Muy global. Mira, con nosotros, Margarita, pueden acudir aquí a la Defensoría. En el caso de Naucalpan, estamos ubicados en el Ágora de Parque Naucalich. Realmente nosotros buscamos ese acercamiento. Insisto, no necesariamente es iniciar la queja por iniciar la queja y que haya una recomendación o haya una sanción al servidor público. Lo que buscamos es una reconciliación y el acercamiento, insisto, con el profesor, con el maestro y con los papás. Vamos de la mano y hemos dado ese acompañamiento a través de las psicólogas que nos apoyan en la oficina. La intención es irnos a acercar a la escuela y saber cuál es el verdadero problema. Que te voy a decir, la mayor parte de las veces es un malentendido. Entonces, falta de documentación y sobre todo de comunicación, de hablar con papás y maestros. A veces afectamos, a quien más afectamos es al menor, pero no debe de ser así. A nivel estatal, tenemos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde también se pueden acercar, insisto, pueden presentar su queja, que no necesariamente debe de ir encaminada a una recomendación. Se puede mejorar y dar ese acompañamiento y subsanar la posible violación a derechos humanos. A nivel federal, podemos acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, todo el mundo hemos oído hablar de ella. Se dividen en visitadurías y hay un especial precisamente por materia. Y con personas con discapacidad, tenemos una visitaduría. Te diría el dato mal, dónde están ubicadas esas visitadurías, pero la podemos consultar en internet, aparece en automático. Entonces, tratándose de autoridades federales, de autoridades estatales y municipales, nosotros podemos recibir la queja, e insisto, la turnamos a la Comisión Estatal, y podemos dar ese acompañamiento. En esta materia, tanto de profesores como de maestros, de personas con discapacidad, nosotros no tenemos quejas como tales. Vuelvo a insistir, es falta de información, es falta de inclusión, falta de comunicación, falta de preguntar. A veces nos vamos sobre la primera línea desde el consejo que no nos permite el acceso y me dicen, no, tú no entras, ya lo tomamos a mal. Entonces, creo que es ese acercamiento que pueden tener con nosotros. Muchas veces nosotros servimos de intermediarios. Y te voy a decir que siempre logramos el fin. Logramos el fin de esa inclusión, de ese acercamiento, con todas las escuelas en donde hemos tenido acceso para trabajarlo. Muchas gracias. Y además de esto, que es un tema muy sensible para los papás, que es el derecho a la educación, ¿cómo qué otros derechos son como muy vulnerables para las personas con discapacidad, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que ustedes van notando? Para que también yo creo que es indispensable como concientizar a la sociedad, a quienes no tengan a alguien cercano con discapacidad, como qué podemos hacer desde afuera para poder colaborar en esta inclusión y en esta eliminación de barreras sociales, culturales, y que ustedes también son un medio para comunicar. Claro, mira Margarita, quisiera que me apoyara un poquito Juan José o la licenciada Noemí, que son quienes tienen la experiencia de salir al campo y trabajar con escuelas, en el caso de Noemí. Lo que ha visto de cerca con los niños, con los papás, con los maestros, yo siempre hablo de los tres porque debe de ser así ese conjunto. Entonces ellos tienen la experiencia de estar más con el trato directo y nos pudiera dar alguna otra recomendación más. Muchas gracias. Adelante licenciado Juan José Chávez. Sí, muchas gracias nuevamente. Pues básicamente a mí me gustaría platicar algo que nos hemos estado enfrentando frecuentemente en las escuelas. Y es precisamente el tema, la relación escuela-familia y los docentes, que de alguna manera esa relación repercute directamente a los niños. Y básicamente es que muchas veces los padres tenemos, le damos un cuidado, un entorno a los hijos que al ingresar a un colegio, a alguna escuela, pues nosotros quisiéramos que tuvieran el mismo trato que le damos en casa. Sin embargo, es aquí donde el trato general, y como ya lo dijo en su momento Margarita, pues hay que especializarnos y desafortunadamente las escuelas pues tienen un profesor para siete, ocho, trece alumnos con diferentes circunstancias cada uno, algunos similares, sin embargo, ahí es precisamente donde empieza, si pudiéramos mencionar algunas diferencias y que los papás estamos preocupados o inclusive en algún momento en desacuerdo en el trato hacia nuestros hijos. Entonces sí es muy importante tener una relación muy cercana con los docentes más que de alguna manera, como decía la licenciada Eva, iniciar una queja, ver las circunstancias por las cuales se están generando estas situaciones y de manera conjunta resolverlas. Entonces ahí es donde tenemos que entrar con la mediación y ver tanto de un lado como del otro, el punto medio, el justo medio que al niño tampoco le afecte, porque muchas veces los comentarios que hacemos en casa, muchas veces esos comentarios también llegan y los lleva el menor, los lleva nuestros hijos. Entonces ya también le estamos poniendo a nuestros hijos cierta, lo estamos predisponiendo para precisamente. Entonces ya recomendamos precisamente unos talleres para padres, docentes en general para poder resolver este tipo de situaciones. y es ahí donde lo que consultó, consultaste Margarita, perdón. ¿Qué más? ¿Qué recomendaríamos? Pues básicamente el inicio es una buena relación, comunicación constante, recomendaciones, reuniones y si en algún momento requirieran de algún acompañamiento, alguna asesoría, pues todas las defensorías tenemos la posibilidad y estamos para eso, para trabajar de la mano con ustedes y poder atender cualquier situación que al final del día es en beneficio de nuestros hijos. Muchas gracias Juan José, es ahí donde quiero yo como terminar, porque sí es súper importante este trabajo en conjunto con la sociedad, con los papás, con las autoridades educativas, con ustedes. Yo creo que no podemos ir ya como cada quien por su lado, porque los resultados ahí están, ¿no? Entonces, en esta manera de adaptar, porque sí, no es que los papás quieran que el hijo entre ahí y ya entre, ¿no? Sino que se necesitan ciertas adaptaciones y esos son los ajustes razonables que luego hablan las leyes y que bueno, necesitamos unas rampas y que necesitamos muchas cosas además de capacitación. Siento que necesitamos también de la sociedad y de las escuelas y de los servicios que muchas veces también se niegan los servicios incluso porque no hay rampas, ¿no? O porque no hay acceso, o porque por lo que sea, no tienen el derecho respetado las personas con discapacidad. Siento que se puede como lograr poco a poco ir capacitando, ir concientizando, pero desde luego lo que más creo que falta y ustedes no me lo negaran, es la voluntad, ¿no? Es la voluntad de poder hacer lo que sigue. O sea, si hay voluntad, pues entonces los papás, los maestros, se puede, o sea, ir como ustedes dicen. Y si ustedes son mediadores para que se pueda, pues la verdad es que esto es una gran noticia que muchas veces luego estamos como en la queja constante, pero espacios como los que ustedes hacen, como los que ustedes procuran, pues son justamente lo que necesitamos, ¿no? Porque para eso son ustedes, es decir, son como el vehículo para que si hay conflicto o en la escuela y los papás y eso, pues ustedes pueden, o el establecimiento o lo que sea, ustedes pueden llegar como a esa mediación y atender para que pueda salir adelante y todos podamos quedar contentos. Yo sé que es un proceso que lleva ya muchos años en esto de la inclusión, que todavía falta mucha información, pero que no sea solamente como hasta que me toque, ¿no? Yo no sé si ustedes coinciden ahí, y que no debe ser hasta que a mí me vulneran mi derecho el que yo no lo respete, sino esa capacitación y esa información. ¿Dónde podemos tener como la información en general para, o sea, yo sé que es muy específico en Naucalpan, en el Estado de México, pero ¿dónde se pueden dirigir además de información las personas para que puedan saber a qué derechos tienen garantizados? Y, pues no sé, tener como mucho más elementos y herramientas para su propio consumo y para que puedan después, si hay algo, saber para dónde dirigirse. Mira, en el caso de Naucalpan, nosotros tenemos una página en Facebook, así dice, Defensoría Municipal de Derechos Humanos, si la buscas aparece en automático, ya como Naucalpan, y subimos mucha información de todos los grupos vulnerables, sin excepción. En este mes, pues estamos trabajando con mujeres, abrir niños, y cada mes estamos dando algún grupo en particular. Y hay mucha información que nosotros consideramos que la población debe de conocer y debe de saber. También pueden asistir, por supuesto, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ellos sí están, bueno, la central está en Toluca, pero hay varias visitadurías. Si tú también buscas CODEM, Estado de México, aparecen las direcciones donde pueden acudir a cualquier visitaduría, pedir información. Y ya no se diga de la Comisión Nacional, también pueden buscar esa información, insisto, o bien para recopilarte o que te puedan dar material para poder trabajar, o bien para presentar alguna queja. También para dar estos acompañamientos. En el caso de nosotros, tanto el Estado de México como la Defensoría, pues tenemos este servicio de acompañamiento, de buscar una mediación, de buscar una conciliación. No necesariamente tiene que ser una queja continuar o sancionar a un servidor público. No, es buscar cuál es la vulneración del derecho. Entonces, y sobre todo ahora, también hay muchas asociaciones civiles que pueden y buscan y dan información al respecto. Yo insistía en algún, en el principio, ya están todas las leyes, ya están establecidas. Hay la ley general para personas con discapacidad, está en la Constitución, está en los reglamentos, está en los estatales. Ahora falta conocerlos y divulgarlos. Eso es el verdadero sentido. A veces el miedo y la ignorancia como servidores públicos nos hace caer en una omisión o en una acción. Entonces, nosotros al tener ese acercamiento, pues tratamos de subsanar y insisto, hemos logrado todos estos avances, estos acercamientos, estos logros, siempre atendiendo el interés superior del menor. Eso es nuestra prioridad. Siempre que llegan buscando ayuda en esta defensoría, hacemos esa separación. Llega el papá, hablamos con él, la psicóloga hace la diferencia, se lleva a los niños para primero el papá pueda hablar y pueda desahogar, inclusive pueda llorar porque muchas veces nos ha tocado y que nos exprese cuál es el problema sin que esté el menor porque también hay una afectación. Entonces, siempre procuramos hacer esa división y yo creo que eso es algo muy importante, el ser humanos. Debemos de ser empáticos, debemos de ser sensibles, debemos de dar ese acompañamiento para que en todo caso podamos lograr esos acercamientos, esos acuerdos. Insisto, a veces no es mala voluntad de los servidores públicos como profesores, sino es el miedo, es la ignorancia, es estar tan mecanizado ya que lo que menos queremos es enfrentar un problema. Y la defensoría pues trabajamos en eso, en la sensibilidad, pero lo que tú me comentas, pues podemos buscar información en cualquier lado. si se pueden acercar con nosotros, la página está abierta para todo mundo, ahí pueden bajar información, pueden venir también aquí con nosotros y podemos otorgarla, a veces, no tiene que ser naucalpense, basta con que necesiten la ayuda, basta con que nos diga que puede ser una presunción a violación a derechos humanos para que nosotros podamos ayudarles y orientarles. Ay, pues, qué palabras, la verdad, que nos alientan y nos hacen saber que siempre hay personas y que son personas humanas y al final, eso es con lo que quiero terminar porque muchas veces los servidores públicos, eso, parte de mecanizar o de la atención, ¿no? Se olvidan que el ciudadano es una persona humana, entonces, yo les agradezco esta parte humana de ustedes de brindarnos esta asesoría, esta información, este tiempo, porque yo creo que así llega muchísima más gente, todo lo que ustedes hacen, todo lo que tienen proyectado y cómo si juntamos y nos dejamos de quejar en el buen sentido, podemos hacer buenas sinergias y podemos colaborar y salir adelante en lo que más queremos nosotros como papás que son nuestros hijos, pero también en ustedes que es obviamente su vocación de servicio, ponerlo al servicio de la humanidad. La verdad es que, pues, estamos muy agradecidos, no vamos a perder el contacto y, bueno, vamos a dejar aquí en nuestras redes también, pues, todos los links y toda la información que ustedes nos proporcionen para que en caso de que en nuestra comunidad haya algo, pues, puedan dirigirse con ustedes. Así que, pues, gracias Paula por este espacio y por... Muchas gracias, gracias. ...as personas que nos vuelven como la esperanza para seguir trabajando por nuestros papás y por las personas que más queremos que son nuestros hijos. Muchas gracias, Margarita. Esto fue para el programa de la mano es mejor con PINE. Muchas gracias. Gracias. Voy a parar la grabación y entra Deity Mentel para iniciar la nueva grabación de la segunda parte que es los derechos humanos de los niños y los derechos humanos de los jóvenes. Bueno, pues, agradecemos mucho la participación que tuvo en este programa de la mano Espine y las invitadas del municipio de Naucalpan sobre defensoría en los derechos humanos y, pues, como que quisiera yo abordar más como con formas muy específicos respecto a un derecho que siempre es como muy vulnerable en los niños con discapacidad y niñas con discapacidad, sobre todo el derecho a la educación y dejamos como de lado como todo el contexto. Entonces, me gustaría abordar este, pues, como los, el ámbito general de la discapacidad para que todos los que nos están escuchando tuvieran como este referente y ya con esto, pues, tener como las bases para poder entender en qué situación pues se encuentran las personas con discapacidad y cómo poder generar mayor conciencia frente a este grupo vulnerable. Y lo digo porque como que todos los programas hablamos de la discapacidad y hablamos de la inclusión y no nos hemos dedicado quizá por tiempos o porque, pues, el tema no lo amerita como los términos que se refieren a la discapacidad, a la inclusión, a la violación de los derechos humanos y que pudiera ser como ahorita una ocasión para que los pudiéramos pues, tratar, ¿no? Pues vamos a ocupar como este tiempo para platicar sobre ellos y de alguna forma que los que nos escuchan puedan tener una visión mucho más general de lo que es la discapacidad, la inclusión y cómo hoy por hoy y en un futuro también se encuentra este grupo poblacional en una situación de desventaja y de desigualdad. Por eso de ahí, pues otra vez el agradecimiento a Radiopasión por brindarnos estos espacios donde podemos informar, donde podemos ayudar y sensibilizar a muchas más personas que hoy no se encuentran con el tema directamente de la discapacidad, pero que en algún momento por las condiciones y en el transcurso de los años de alguna forma vamos a estar todos ahí o porque ya hoy vivimos de alguna forma con nuestros papás o con alguna persona cercana que viva la discapacidad. Entonces, pues tengamos como esta conciencia de que las personas con discapacidad son esa minoría como más numerosa y desfavorecida del mundo y que, como les decía, va en aumento poco a poco porque la pirámide poblacional se está revirtiendo y entonces vamos a pasar a ser un mundo mucho más viejo que hace unos años y no existen las condiciones reales para poder atender todas las demandas que requiere este grupo poblacional. Entonces, existen muchas estas limitaciones para poder acceder a todos los derechos que cualquier persona pudiera tener por el hecho de ser persona. Existen estas limitaciones para acceder en la igualdad de condiciones a los derechos como veníamos mencionando que es la educación, cómo es el empleo, cómo es la salud, cómo es la protección social, cómo es la cultura y muchas veces algunos derechos que son como fundamentales, ¿no? Incluso el derecho a la sexualidad es un tabú para las personas con discapacidad. Es decir, como que hay incluso también a formar una familia. Entonces, sí están en una situación de desventaja y eso es lo que nosotros desde afuera o teniendo alguna conciencia como mucho mayor, más desarrollada, podemos entender y podemos favorecer a que esta desigualdad o estas brechas se vayan cerrando porque la discapacidad no nada más es solo la condición de la persona. ¿Y qué es la discapacidad? Empecemos por los términos porque muchas veces creemos que se dicen los discapacitados y hay muchos lugares donde todavía se ponen los lugares para personas con discapacidad en los estacionamientos y ponen minusválidos y minusválidos pues si nos vamos al origen de la palabra a su etimología es minusválidos, es decir, que valen menos y todavía se sigue usando ese término que está completamente fuera de lo que hoy entendemos como derechos humanos porque pues entonces pretendemos decir que una persona con discapacidad es menos valiosa ¿no? Entonces sí tenemos que ir también avanzando como en estos términos que de alguna forma se fueron quedando y que no se hicieron y no los decimos por mala onda o porque sino simplemente por falta de información por ignorancia entonces tenemos estos espacios para justo informar para educar para decir que hay muchas palabras que todavía pues siguen vigentes pero no son nada efectivas ni nada humanas por ejemplo por ejemplo seminos válidos también hay otro que dicen que dicen mucho que son los discapacitados y discapacitados tampoco es una palabra que sea válida porque discapacitado se refiere a que toda la persona es no tiene capacidad ¿no? o sea sin capacidad y antes que nada la persona con discapacidad pues es persona entonces es mejor llamarla por su nombre que decirle es un discapacitado o bien si no es el término correcto es personas con discapacidad ni discapacitado ni minusválido ni paralítico ni sordito ni cieguito ni invidente tampoco ¿no? o sea son personas con discapacidad visual en caso de ciegos personas con discapacidad auditiva si son sordos tampoco se dice sordomudos una persona que es sorda pues no escucha lo que es el lenguaje oral no escucha entonces no puede hablar generalmente hay casos excepcionales pero entonces se dicen sordos una persona con discapacidad intelectual pues tampoco se va a decir que es un retrasado mental se dice que es una persona con una discapacidad intelectual también en la discapacidad motora a veces se dice como paralítico y esa palabra también está en desuso y se dice una discapacidad una persona con discapacidad motriz pero es más fácil llamarlos por su nombre y siempre anteponiendo la palabra persona porque antes que de su discapacidad es una persona y esto es a lo que volvía un poco que los derechos humanos se refieren son inherentes a la persona por el hecho de ser persona con las personas con discapacidad se ven vulnerables porque no tienen el mismo acceso ni están completamente garantizados como hablábamos pues están limitados en el tema de educación de empleo de salud como decía de seguridad social etc y los datos nos van indicando que hay un trato mucho más desigualdad y especialmente o sea una doble triple o hasta cuatro veces mucho más desigualdad discriminación y exclusión a los niños niñas y adolescentes y a las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad entonces bueno como les venía diciendo la discapacidad es como la discriminación que se da por la condición esto que es bueno y que condición la discapacidad como hemos platicado en muchos de los programas no es una enfermedad es una condición de vida entonces hay discriminación por motivos de discapacidad esto es que hay una distinción de exclusión que obstaculiza el goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos ¿por qué? por la discapacidad y la discapacidad es un concepto que tiene diferentes enfoques es decir no solamente es por la condición de la persona porque hay una deficiencia en su motricidad una deficiencia en su en el ámbito sensorial porque hay una deficiencia en su tema intelectual porque hay una deficiencia en su tema auditivo o sea la discapacidad es tener una deficiencia en alguna de las habilidades que por ser persona tenemos entonces no solamente es por su condición sino es que también el entorno es el que hace que la persona no pueda desarrollarse a pesar de su condición entonces si yo tengo una discapacidad motriz pero hay una rampa no tengo ningún problema para poder acceder a la escuela si es que es una discapacidad motriz ¿no? entonces si hay un elevador puedo acceder a un restaurante si hay una menú en braille puedo acceder a también a tener a tener el derecho de sentarme también en el restaurante puedo acceder a la justicia si hay un intérprete de lengua de señas en un ministerio público ¿pero qué pasa? no puedo acceder a eso porque no están las condiciones adecuadas para que yo pueda ejercer ese derecho hay esas barreras sociales y muchas veces eran sociales y de arquitectónicas y muchas veces actitudinales que impiden que la persona pueda gozar de todos los derechos entonces no solo involucra a la persona que tiene una condición porque así fue porque fue porque la adquirió a través de un accidente después de nacida o después ya a lo largo de su vida o porque bien fue de nacimiento no es solamente la condición sino es el entorno lo que hace y lo que impida que se desarrollen las personas como cualquier otra en igualdad de circunstancias entonces es un sistema es el resultado que bien decía que es producto de un sistema de desventaja en donde salen de diferente salen de diferente meta ¿no? por eso es que se decimos que están en desigualdad y la inclusión lo que busca es justamente dar como como esta o sea este handicap o este como este sostén o estas condiciones sociales para que estas personas para que las personas con discapacidad perdón puedan acceder de manera natural a una escuela a la salud a la justicia a la recreación y que nos toca a nosotros de afuera para poder hacer accesible esto esto es un tema de conciencia y es un tema de saber que que todos tenemos los mismos derechos y que por el hecho de ser persona los tenemos de manera igual pero ¿qué es lo que nosotros podemos aportar desde nuestra desde nuestro lugar conciencia y esa conciencia es hablar con los términos correctos buscar que en todos los lugares donde podamos tener acceso si nosotros sabemos que hay una persona con discapacidad hacerlo de manera mucho más natural cuando cuando hay miedo digo cuando hay sí cuando hay miedo pues es difícil poder acercarse a una persona con discapacidad porque no sabemos cómo dirigirnos a ella entonces de la manera más natural como si fuera cualquier otra nos podemos dirigir y qué podemos pedir en las escuelas que haya inclusión la diversidad nos va a enriquecer a todos el tema también que quiero como abordar y de manera ya muy breve es un término que viene pues de muchos años atrás que se llama capacitismo y lo que pasa es que todos tenemos como introyectados este mundo o este modelo en donde todo está creado todo el sistema todo lo público y lo privado está hecho bajo un solo modelo y todos tienen que caber ahí entonces la discapacidad está fuera una persona diferente no entra en esa puerta que ha sido creada el modelo educativo el modelo para políticas públicas el modelo para hacer leyes todo es como bajo esta misma modelo o sistema que se ha ido creando al paso de los años y que dice así es y así debe ser cuando llegas a la realidad tú te das cuenta que todos somos diferentes y que eso además pues es lo lo que va a enriquecer a a una familia a una comunidad a una sociedad pero como tenemos este modelo es bien difícil romperlo entonces en las empresas al ver a alguien en una silla de ruedas o alguien que no ve o alguien que no puede expresarse bien con un lenguaje real pues ya hay un bloqueo porque no entra en el modelo es como los niños los niños en las escuelas cuando cuando algo no pueden porque van ellos por un camino diferente incluso a veces más despacio o más rápido a veces o sea se bloquea el sistema se bloquean las maestras porque solamente están hechas para un cierto tipo de normalidad o sea todos están hechos bajo una norma un estándar entonces cuando se sale fuera eso de ese estándar o de esa norma pues no sabemos ni qué hacer entonces yo lo que lo que podría decir ya para concluir es como quitarnos esas barreras pues mentales diría yo como que estamos muy programados como abrirnos ser mucho más naturales y exigir exigir que 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 si vemos alguna violación a alguna persona que esté en una situación de desventaja pues lo denunciemos como les decía la violencia y la discriminación y exclusión hacia las personas con discapacidad eso es ya conocido y lo asumimos como eso pero ese doble triple o hasta diez veces de verdad la violaciones sistemáticas a las niñas y mujeres con discapacidad no lo podemos permitir no podemos permitir y verlo nada más como desde afuera ¿por qué? porque de alguna forma pues todos podemos estar ahí todos nos vemos reflejados en esta sociedad donde es más fácil voltearme y ser indiferente que abordar los problemas reales que vamos teniendo como estos no podemos ya seguir haciendo caso omiso a a esa falta de sensibilización a ese pues como no me toca a mí pues yo no lo veo ¿no? somos una comunidad somos una sociedad y todos debemos de ver por todos dejar de quitarnos en la camiseta de individual y poder ver por el otro poder ver por 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 el que está junto por el que por el que hay el que el que se estacionó ahí pues a mí no me importa se estacionó ahí y no tiene ninguna placa de discapacidad pero pues yo no me voy a meter capaz me da un un golpe o sea yo entiendo que a veces es fuerte pero hagamos de alguna forma presencia en donde las personas que hagan eso tengan conciencia de que puede llegar alguien que realmente lo necesite y que yo por la rapidez de estacionarme o por solo ver que alguien que se baja sin ningún tipo de discapacidad usa ese lugar pues estoy siendo como parte como cómplice de una situación que no puede permitirse entonces yo nada más los invitaría como a hacer más conciencia como a sensibilizarse como a quitarse los miedos de la discapacidad la discapacidad es una condición de vida es una circunstancia y depende mucho de como nosotros lo podamos transmitir sin dejar de ser víctima o sea digo sin seguir cargando el papel de víctimas y poder transformar esto como lo estamos haciendo muchas papás o muchas personas que estamos dando esta voz para decir si se puede cuesta trabajo frente a una sociedad como la en la que estamos donde tenemos que tocar mil veces las puertas para que reciban a nuestros hijos en las escuelas donde no hay un no hay empleos adaptados para personas con discapacidad cuando de verdad dan aunque no puedan dar unas cosas aportan otras entonces hagamos de esas adaptaciones del entorno que sea mucho más armonioso que pueda tener mucho más justicia que pueda haber mucho más humanidad yo creo que a todos nos sensibiliza este tema de algún modo les digo vamos a caer ahí por nosotros mismos por nuestros padres por lo que sea por las condiciones de vida que tengamos entonces hagamos que que esto sea mucho más fácil mucho más amoroso mucho más sensible para todos yo vuelvo a agradecer la participación de de las autoridades del municipio de Naucalpan por brindarnos ese espacio para saber que si que si hay lugares donde pueden acudir las personas simplemente para pedir información para orientación sobre alguna inconveniente que hubo alguna discriminación que hubo hacia el trato para ellas o para sus familias y hagamos nosotros también hagamos nosotros también como como parte de quien denuncia o de quien si alguien vea alguna violación respecto a un derecho humano de alguna persona ya sin con y sin discapacidad hagámoslo visible no nos no nos quedemos callados porque de verdad este México necesita a gente que salga y no solamente que salga a quejarse sino que salga a hacer hacer para poder ser les agradezco mucho su atención gracias por el espacio radio pasión gracias a la edición y producción de este programa a Ricardo Gómez y bueno nos vemos en la siguiente gracias